Científicos dan a conocer una noticia importante, las vacunas de rutina vuelven a incrementar pasando la emergencia sanitaria de COVID-19. ¿Sabía usted que recientemente los expertos habrían indicado que las vacunas de rutina vuelven a subir después de la caída de COVID-19? ¿Qué significa el aumento de la vacunación de la población frente a otras enfermedades de rutina? ¿Qué dicen los expertos en relación a ello? ¿Por qué esta situación es importante y qué recomendaciones estarían dando los científicos? En una reciente publicación que habría sido dada este 13 de junio de 2023, un grupo de expertos estaría mencionando que las vacunas de rutina volverían a incrementar la protección a las personas frente a la caída de COVID-19, una situación que nosotros debemos conocer. En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a dar recomendaciones que nosotros debemos considerar. El día de hoy hablaremos sobre vacunas de rutina vuelven a subir después de la caída de COVID-19. Un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que COVID-19 habría tenido efectos colaterales a tomar en cuenta, sobre todo en la etapa de emergencia sanitaria internacional, en donde habría desplazado a otras enfermedades pero también habría desplazado las medidas que habrían ayudado a evitar otras enfermedades, dentro de ello la vacunación, la cual se habría visto de una u otra manera alterada y habría conllevado a una población no protegida frente a agentes patógenos que nosotros debemos tomar en cuenta. Frente a ello, los científicos estarían dando a conocer una noticia importante. Las vacunas de rutina volverían a incrementarse. Según la publicación dada este 13 de junio de 2023, un grupo de expertos habría mencionado que las vacunas de rutina volverían a subir después de la caída de COVID-19. La Alianza Global para las Vacunas estaría presentando los progresos en inmunización en los países de desarrollo en una conferencia en sus donantes en Madrid. En dos años se habría vacunado a 130 millones de niños, de los 300 que se había marcado como objetivo para el periodo 2021-2025. Es muy importante mencionar que la pandemia habría paralizado la vida tal como era en todo el planeta en marzo 2020. La movilidad, la actividad productiva, las relaciones sociales, todo se detuvo de golpe. Incluso la tensión de todas aquellas dolencias que no eran COVID-19 se habrían ralentizado y se pospusieron para contener la mayor emergencia sanitaria de la humanidad que había conocido en el siglo XXI. Y aunque se logró un hito histórico con el desarrollo de una vacuna en tiempo récord de un año, el ámbito de la inmunología sufrió también un revés mayúsculo. Los programas de inmunización rutinaria se habrían interrumpido, causando un deceso en las tasas de vacunación a nivel global para enfermedades como la dipteria, rubiola o sarampión por dos años consecutivos. Pero en el 2022 se recuperó la senda del crecimiento de nuevo. Según los datos preliminares que la Alianza para las Vacunas había dado a conocer, las vacunas hoy en día estarían nuevamente retomando a una buena proyección con respecto a la población protegida. Los datos preliminares indicarían que los países estarían recobrando la inmunización de rutina, celebrando así el aumento de las inmunizaciones de una generación. Por ejemplo, estarían destacando la cobertura de la tercera dosis de la vacuna DTP contra la dipteria, contra el téptanos y contra la tosferina. Igualmente habría mencionado que en los países se estaría trabajando con otras vacunas como sería la vacuna contra el sarampión e incluso vacunas contra la poliomielitis, situación importante que estaría dando a conocer una población mayormente protegida. Los programas de inmunización en los países habrían presentado una reducción en los puntos porcentuales durante la vacunación del 2020 y 2021. Sin embargo, para el 2022 esa tasa se estaría recuperando. En el 2021 el número de pequeños sin ningún tipo de inmunización habría aumentado a 18.2 millones, en el 2020 habrían sido 16.5 millones y en el 2019 habrían sido 13.3 millones, según el informe que habría dado a conocer UNICEF. La paralización de los programas de vacunación rutinaria habría provocado, además del incremento de riesgo de enfermar o morir por dolencias evitables en un número importante de niños, la posibilidad de resurgir dolencias en países donde hacía años que no se registraban casos, tales como el cólera en Siria o la fiebre amarilla en Kenia. Los brotes de enfermedades prevenibles con vacunas habrían continuado en aumento. En el 2022 ya se habría registrado un incremento en las tasas de vacunación, lo cual los expertos estarían notificando hoy en día en el 2023. Datos importantes que nosotros debemos conocer. Según los científicos, una buena noticia se estaría dando a conocer. Se estaría retomando la protección de inmunización que se daría a la población, y es un dato que nosotros debemos tomar en cuenta y entender, dado que con la pandemia, sobre todo en los años 2020 y 2021, las tasas de vacunación frente a enfermedades prevenibles habrían disminuido. Una situación que ha conllevado hoy en día a que una población bastante amplia pueda estar en riesgo de enfermedades infecciosas o incluso de brotes de enfermedades que aparentemente habrían desaparecido. Sin embargo, la notificación que darían hoy en día los expertos es que para el 2022 se estaría recuperando la cifra de vacunación, lo cual estaría continuando en el 2023. Una situación importante, dado que la población estaría más protegida y esto ayudaría a evitar complicaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. Enfermedades como la briteria, la tosferina, el sarampión, rubiola estarían nuevamente en riesgo de incrementar. Sin embargo, las autoridades sanitarias estarían mencionando que las tasas de vacunación estarían recuperándose tras pasar dos años perdidos, como habrían sido en 2020 y 2021. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia muy importante en donde científicos estarían revelando que la tasa de vacunación se estaría recuperando. Según un informe que habría sido dado este 13 de junio de 2023, las vacunas de rutina estarían volviendo a subir frente al descenso de COVID-19. Es muy importante mencionar que la pandemia habría paralizado al mundo entero desde marzo de 2020. Sin embargo, ello no solo fue el único problema, no también que muchas ideas se habrían dejado de hacer. Como por ejemplo la vacunación, en donde una población bastante importante de niños no habría recibido su vacuna necesaria. Sin embargo, los científicos estarían revelando que para el 2022 y sobre todo 2023, ellos estarían recuperando una situación importante que ayudaría a evitar enfermedades prevenibles y sobre todo en el resumimiento de agentes patógenos que se creían haber sido controlados. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. Los invito a acompañarme de manera diaria a los diferentes videos que vamos a estar compartiendo. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Hemos creado un canal de entrega a través de la cuenta de Eric y un abajo de Luis Pacora para que usted pueda acceder a información en relación a medicina. Si usted desea ser miembro del canal, en la parte inferior hay un botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrece la membresía. Ya se hemos escrito dos libros, el primer libro Cáncer, el Enemio Oculto y el segundo COVID-19, la Pandemia por Coronavirus. Dos libros que están disponibles a través de Amazon y a través de plataformas virtuales. Si usted desea que valemos su caso o desea tener una consulta, hemos generado las videoconsultas a través del número 51 996-831-867 para poder agendar una cita y poder evaluar su caso. No bajemos la guardia y sobre todo estemos atentos a esta información. Nos veremos en un próximo video. ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!